Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Final Fantasy VII Lo hemos dejado justamente por aquí, en la pantalla de guardado de Final Fantasy VII Terminando el disco 2, comenzando el disco número 3 Estamos ahora mismo en la Cueva del Norte Pero no vamos a ir, no vamos a bajar Lo que vamos a hacer es ir, a ver cuantos somos, quienes somos, vale Vamos a ir A por el arma De A aquí Vamos a ir a Cañón Cosmo, vale No me acuerdo Donde estaba el Cañón Cosmo Vale, aquí No se puede aterrizar aquí tío, tengo que aterrizar El mínimo no se Aquí es que no se puede tío ¿Dónde se podía? Aquí en la hierba verde Vale Vale Vamos a ir a Cañón Cosmo Para conseguir el último... Vaya hombre Es este bicho Muérete Muérete hombre Muérese señor Muérete señor Vale Bukenhagen parece bastante deprimido desde que volvió de ese viaje Me preocupa que algo pueda ocurrirle a Bukenhagen ahora Tranquilo, no le pasará nada Porque vamos a ir a por el arma Este hueco siempre me fastidia Ahí va Creo que estaba aquí dentro Ah no, está aquí ¿Tú? Hace ya un buen tiempo Desde que me ausenté Creo que me he cansado un poco No se lo diga Sananaki Solo se preocuparía Vale, creo que hay que tener a... Por favor baja Hay que tener a... Hay que tener a Nanaki en el grupo Vale, eso se hace rápido desde aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos PHS Hacemos en Zid mismo Cogemos a Nanaki Y para arriba de nuevo No pasa nada Dice no se lo digas a Nanaki Sí, pues lo siento Ahora ¡Abuelo! No vayas ¡Abuelo! Nanaki ¿Sigues estando aquí? No te puedo dejar así, abuelo El deber del hijo de Seto es guardar el cañón y su población Escucha, Nanaki Creo que ya debes saberlo Si tienes una misión en la vida no es defender este valle Mira la hierba marchita de la montaña Escucha el trino de los chocobos recién nacidos Presta siempre atención al flujo eterno del tiempo Que es mucho mayor que el lapso de una vida humana Aprenderás mucho más que estando aquí en el valle Lo que verás se convertirá finalmente en una parte del sueño de la vida Por mis hijos y por tus hijos Por favor, Nanaki Ve con Cloud Y con los ojos, las orejas Bien, bien No me mires así, estoy bien El mundo es ancho y debes salir y verlo Puede que incluso encuentres la compañera de tu vida Nunca se sabe Está bueno Ah, sí Llévate esto contigo Creo que ahora te quedará bien Y se murió Buchenhagen ha muerto Nanaki Está Buchenhagen El abuelo me ha dicho que se va de nuevo ¿Fuera? Parece como si realmente le gustase esa nave aérea Me dijo que no podía estar tranquilo y se fue de aquí Incluso me dio un regalo, mira Espera un momento ¿No se supone que los regalos se dan después de regresar? El abuelo es tan raro Así que puede que nos topemos con él de nuevo en algún lugar Sí, es posible Gracias, Cloud No le ha dicho que ha muerto Luna limitada Salimos Y VHS Nanaki por Zid Y no sé A ver Si era por el arma de Tifa Que paso No, no quiero volver a entrar, hombre Creo que paso por el arma final de Tifa El arma final de Cloud es enfrentarse a Arma Rubí No, arma última La que se escapó de De Milen Pues ahí Nada, vamos ya Al cráter del norte Que se va a dividir en dos partes La mitad del cráter Y la pelea de Sephiroth Lo quiero hacer así Más o menos Bueno, más o menos no Quiero que sea así Abajo Parece que solo podemos bajar deslizándonos Para abajo Cristal salvador Esto es un objeto Que se puede poner en cualquier parte Del cráter norte Es bastante útil Si lo pones justo al final Antes de la pelea de Sephiroth Que será donde lo utilicemos Vale Vamos allá Va a haber muchas peleas Ojito aquí Quita mucho Vale Pero le matamos bien Le hacemos buen daño Aquí vamos a tener que tirar de magia Y de Eteres Para curar Hay que bajar por aquí Por esto en espiral Fuente guardia Vamos a usarlo Vale Vamos a usar las fuentes ya Todas las que tengamos Mira Vale Vale No Campo Vale Después de la fuente guardia Vale Ahora Ahora que se han quitado La piedra Bueno Oye Muy bien Clau Muerte nivel 4 ¿Qué dices? Va a matar a Zid Que cabrón Hay que tener ojo con esto Vale Vale No tenemos el revivir en Magia Vale Por aquí Espero no encontrarme Con muchos de esos Me cago en la leche Joder No es verdad Hay que ponerse tristeza Vale Ya está Vale Maravilloso Bueno No resultan muchos problemas Excepto las gárgolas esas Vale Vale Lo primero elemento Hacia Zid Vale Vale Esto según dice En la siguiente zona La de varias plataformas rocosas Escalan el muro Que estaba a la izquierda Para añadir el comentario Una fuente de potencia Y absorción PG Pero a mi me da igual Yo tiro para abajo Ya Joder Joder Y Entonces Joder Así La de varias que Hay que curar. No sé por qué sale ese cartel. Va abajo. Vale, ahora según esto dice, sigue las instrucciones al piel de la letra. Dice, déjate caer... No, espérate. Dice, desde la plataforma inicial... O sea, esta. Déjate caer... Desde la plataforma inicial, déjate caer por la derecha. Vale. Uy, esto no tiene muy buena pinta, eh. Bueno. Coño. Vale, es it. Ok. Te los cargas de un espadazo. No son débiles. Cuidado que tiene segunda parte. Lleno. Cuidado que tiene segunda parte, lleno. Vale, titán asunto de nivel. Hasta el cofre que contiene una fuente espíritu. Vale. Ahora se tuta un poco más a la derecha del cofre. Al mismo nivel que este. Y pulsa círculo para saltar a otra plataforma. Toma. Desde aquí déjate caer el lado izquierdo. Vale. Mientras... Es que hay muchos enemigos, pero bueno. No sé, yo creo que voy a bajar directamente y ya está. Los objetos de aquí ya... Si es que me quiero acabar el juego. Si es que ya no voy a hacer mucho más. Oye. Deja de ser tan rápido, ¿no? Machiore. Eh, Machiore. Y deja de matarme a Zid. Porfa, please. Tengo más personajes, ¿sabes? No sé por qué Zid tiene tan poca defensa, tío. Vale, todo se ha subido. No sé por qué Zid tiene tan poca defensa. Yo tiro para abajo y ahí ya está. Voy a entrar en la cueva. Uy. Megalexil. Sí. Vale. Oh. Por eso va a estar dividido en dos vídeos esta cueva. Porque va a haber mucho combate aquí de esta peña. Qué coño ha pasado ahí. Qué coño ha pasado ahí. Dios mío, qué coño ha pasado ahí. Ni lo he visto. Madre mía. De vida a héroe. Dice en este mismo nivel. En la cueva. En este mismo nivel también hay una cueva con un camino ascendente. Oh. Otro dragóncito. Otro dragóncito. Ya empezamos. Au. Vale. Vale, ya está. El límite de Vincent hay que guardárselo. Vale, fuente de guardia. Vale. Vale, fuente de guardia. Vale Hecho Parece que es la parte de arriba Pero no sé cómo llegar Me tiene harto, mira, paso No, tío, me lo mata Joder, macho, es que me lo mata con eso, eh Máscara infernal Que ya está el de nivel 3 Mira, yo salgo de aquí Dice que me encuentro en el principio Vale, que me deje caer por el lado derecho Y cuando estés frente a la cueva por debajo del cofre O sea, este, supongo Del cofre central, supongo que será este Entra Sal por el otro lado O sea, se supone que por aquí Y Continúe descendiendo hasta llegar abajo del todo Vale Un poquito aquí, eh Como coño bajo aquí, tío Ah, vale Dice Es una buena idea utilizar aquí el cristal para generar un punto de guardado Porque está a mitad del camino Si tu intención es llegar hasta el final sin regresar al barco volador Que es lo que quiero hacer Lo coloco más adelante Perfecto Antes de seguir avanzando Intento aprender la habilidad de mi fuerza dragón Me da igual Vale, en esta zona el grupo se reúne y decide separarse en varios caminos En función de a dónde vaya cada uno Más adelante recibirás objetos duplicados Así que sigue las instrucciones No, me da igual Me da igual los objetos duplicados Me voy a ir con Vincent, Sid y... Me voy a ir con Vincent, con Sid y con... Y con... Y con Claude A ver Vincent Sid y Claude Es abajo, vale El camino se bifurca Nos dividiremos en dos grupos ¿Qué vas a elegir, Claude? Dice que elijamos el camino de la izquierda, ¿no? Sí, camino de la izquierda Muy bien Iré a la derecha Entonces iré a la derecha Muy bien Entonces iré a la derecha Voy a ir a la derecha Entonces me dirigiré hacia la derecha Entonces iré a la izquierda Muy bien Me dirigiré a la izquierda Ahora no muráis ninguno Tengo que llegar hasta Sephiroth ¡Vaya! Materia de caza, Yuffie Es ahora como el último capítulo de Materia para siempre Todas esas vidas de este planeta Es más La vida misma de este planeta está en nuestras manos Estoy tan contento de haber encontrado a todos, de verdad Bien, parece que este es nuestro último gran trabajo Volvamos todos vivos, ¿de acuerdo? Ala, venga Esto será su final Nada más en pesar, macho Nada más en puto pesar ¿Qué fijación tienen con Zid, macho? Recuperar, vale Ya tenemos al máximo recuperar Todo por cuatro Otra bifurcación en el camino ¿Qué camino vas a tomar? Abajo Abajo Y abajo Espera, Sephiroth Vale ¿Y qué hay? Remedio Sí, hemos ido bien Remedio Opción X Y el elixir Me lo salto Porque soy un Porque soy Genial Porque soy muy guay Uf, opito con esto Vale Lágrima ¿Qué hace esto? Aparentemente nada Bueno Tampoco es que sea muy difícil No, ya que estoy aquí Lo cojo, ¿sabes? Miro las materias volando ¿Otro? Uf, este ha dolido Gran respiro ¿Qué es eso? Eso no me haces nada Otra vez lágrima No, ahora tiene fijación Por 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 Vincent Madre mía, macho Vale Después dice que me posicione En la plataforma circular Me cago en mi vida En mi vida Hostia, es un tomberi Amargura total Mierda Mierda No, si No, que me lo matas Tío Ah, bueno No sepa tanto ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Madre mía 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 Sabes en este grupo El hijo de cuidado por los pacientes No me preocupes conутьse El hijo de mediocre El hijo puede wegz ako No se ha dado miedo Seue 3 Acerte前 Lo que no se supone Un dolor De acuerdo Esto no se encapsasará No sino Liar levanta muérete no recuerdo cuanta vida tenían los tomberis los odio su putisima madre pero muérete pavo joder en serio ¿te vas a morir? ¿cuanta vida tienes? no sé si los tomberis no tenían tampoco tanta vida madre de dios pero no sé si la gente tiene que la vida es así para que te acercas me lo voy a poner me lo voy a poner yo voy a poner mi tuve sucede sucede tuve si sucede si Gracias por ver el video. 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 Vale, dadme un momento. Voy a leer la guía para saber si puedo colocar ya esto o no. ¿Dónde cojones? ¿Eh? ¿Estabas pensando en dejarme? ¿Es esto el centro del planeta? Vale, voy a colocar aquí... ¿No puedo? ¿Y aquí? ¿Quieres guardar punto aquí? Sí. ¿Dónde está la carpa? Vale. Ok, cloud. Fuente guardia. Fuente espíritu. Fuente espíritu. Mitrilo. Otro. 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 Es verdad, así. No encontro nada. Falta Yuffie. No ha encontrado nada. No ha encontrado nada. No, ¿qué va? Mega elixir. Pero ya sé en quien la encontró. De modo que es mejor que me la devuelvas cuando la termines de usar. Si la uso estará agotado. Vale. Equipo. Vamos a ponerle Mitrilo a este hombre. Vale, puede con dos más. ¿Qué le debería de poner? Todos los efectos en cada acción. Atacar a todos. Mega todo. Oposición mágica. Contraataca con magia. Invocación si hay un ataque. Manipular. Envenenar. Lanzar. Turbo PM. Incrementa el poder de magia combinada. Gravedad. Morfo. Usa dos elementos a la vez. Voy a ponerle esta. Y mira. No sé qué ponerle, tío. Vamos a ponerle... Obserción, no. Obserción PM, venga. Todos llevamos materia, ¿no? Sí. Elemento. Voy a poner tristeza. Y... Ahora sí que sí. Chicos, chicas. Toca parar aquí el vídeo. Y en el siguiente... Comenzamos el capítulo final de este Final Fantasy VII. Espero pasármelo a la primera. Así que nada más, chicos, chicas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo y último de Final Fantasy VII. Hasta otra, zagales.